Queremos manifestarnos los compañeros y trabajadores de la Dirección Nacional de Migraciones en conjunto con organizaciones sociales y otros compañeros de distintos sectores provinciales y municipales. Básicamente el reclamo de los compañeros de migraciones es un atraso en el aumento de los adicionales, donde se vio una paritaria a la baja del año pasado, una inflación real que le comió el poder adquisitivo del salario de los trabajadores y más todavía que quedó en evidencia por lo que pasó en Ezeiza, en el aeropuerto de Ezeiza, donde la alta carga de responsabilidad de las funciones propias de control migratorio se vio afectada y ocasiona al compañero no sólo un sumario administrativo, sino también eso ocasionó, por lo que dijo el Director Nacional, la cesantía de los compañeros y trabajadores de migraciones, como así también pueden perder su libertad, lo que significa que la alta carga de responsabilidad de las funciones propias ocasiona todo este tipo de inconvenientes que no vienen aparejados, digamos con un salario acorde a las funciones, nosotros venimos, nuestra mayor parte de nuestro sueldo son los adicionales que están en negro, que si nosotros cobramos sólo los salarios estamos también por debajo de la línea de la pobreza y nosotros necesitamos ese aumento urgente, nosotros seguimos apostando al diálogo, nosotros hemos hablado con el Director Nacional, en base a las reuniones nos juntamos con él, nos ha pedido más tiempo y bueno, lo que salió a la Asamblea de Trabajadores de Migraciones, hacer una manifestación que no afecta digamos el normal funcionamiento del puente, ni del tren, ni la delegación posada, pero sí hacer manifiesto y creemos que esta es la decisión que ha salido de los compañeros y que es la más oportuna para un aumento justo, necesario y urgente de lo adicional de migración. Hace varios años nosotros hemos conseguido aumentos parciales que no es lo que pretenden los trabajadores de migraciones, nosotros cuando empezó esta gestión en el 2015 a través del Director Nacional manifestó que los compañeros de migraciones van a ser jerarquizados y van a cobrar igual que aduanas, digamos, una utopía muy grande y lo que pasó que después de tres años nosotros hemos visto la pérdida de poder adquisitivo, la responsabilidad de lo que está pasando con los compañeros de migraciones y nosotros hemos conseguido en diciembre algún tipo de solución o parche, digamos, a la situación, pero creemos que este es el momento donde no hay ni un interés político ni partidario porque nosotros no queríamos afectar en su momento la temporada de los turistas y los que hacen uso de los pasos fronterizos de misiones, ya sea diciembre, enero y febrero y creemos que esta es la oportunidad para hacer visibles reclamos sabiendo que estamos próximos a la inauguración de un centro de frontera que, bueno, va a traer más casillas, más trabajo para los compañeros de migraciones y eso nos viene aparejado, digamos, con el aumento salarial esperado. Nosotros tenemos una reunión pendiente con el director nacional y esperamos que tome conciencia y que le ayude también en esta manifestación y las que se van a seguir dando para poder pelear en presidencia el presupuesto que tiene la Dirección Nacional de Migraciones que ha aumentado considerablemente, aumentaron considerablemente las tasas migratorias para este ejemplo, una habilitación de salida que es una tasa que se le cobra al extranjero cuando regresa del país excediendo el plazo de permanencia que le da a migraciones antes era de 150 pesos, 300 pesos, hoy es de 9.000 pesos y si es extranmercosur de 15.000 hasta 25.000 pesos, entonces nosotros lo que pensamos es que hay un aumento de tasa hay una mayor recaudación que nos se viene traducido, digamos, en el mayor esfuerzo que hacen los compañeros que llegan adelante en la gestión porque migraciones somos nosotros y siempre sabemos que los funcionarios están de turno y los compañeros de migraciones lo que ponen el hombro, ponen la cara en el servicio, lo que atienden y reciben a los extranjeros al país y a los compañeros que vuelven a Argentina, digamos, no se ve correlacionado ese aumento de tasa con aumento de sueldo para los compañeros.